a dos amigas, yo sé que voy contra el reloj, porque además tengo un invitado especial que sé que va a sacar chispas después de que platiquemos con Renata Turrent y con Sofía Alameiro, Renata Turrent asesora en políticas públicas, Sofía Alameiro activista, dos amigas de Sin Censura, Renata, Sofía, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está Renata? Hola mi querido Vicente, Sofía, qué gusto estar con ustedes y con todo el auditorio. Hola querida Sofía, hasta Jalisco, te mando un abrazo. Hola Vicente, qué gusto estar aquí contigo, con toda tu audiencia y con Renata. Abrazo de cumpleaños, por cierto, atrasado, vale más tarde que nunca mi querida Sofía. A ver, mi querida Renata, empecemos hablando de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, andan con todo, ¿eh? Sí, mira, yo en realidad creo que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, el actuar que están teniendo en estos últimos, en estas últimas semanas, no es que nos sorprendan, ¿no? Porque esto es algo que llevan haciendo consistentemente a lo largo de su gestión en el INE, pero sí que están siendo muchísimo más cínicos en esta recta final, porque recordemos de la audiencia que les quedan unas semanas, ¿no? Se van en abril, y están ahora sí que poniéndole quinta velocidad en esta operación política, cínica, partidista, me atrevería a decir, a pesar de que ellos en teoría tendrían que ser imparciales y tendrían que fungir como árbitros, están apurándose antes de irse en esta operación política para lograr tener el mayor efecto en contra del plan B del presidente López Obrador. Es algo inédito, inédito, porque pensar que los árbitros se estén metiendo en un proceso legislativo, es un proceso legislativo, es un poder de nuestro sistema político, ¿no? En el que ellos no tendrían por qué estarse metiendo, porque ellos no fueron electos democráticamente, contrario a el poder legislativo que sí lo es, y que con sus facultades es una reforma que manda el Ejecutivo, pero que al final de cuentas el Legislativo aprueba o rechaza, que es parte de sus acciones constitucionales, de sus labores, de sus responsabilidades, de las cuales estos dos personajes en específico se están metiendo de manera muy cínica. Yo creo que es definitivamente un acierto para la oposición, este, pues, striptease, voy a usar este concepto que tiene el presidente, este striptease político de decir, me da igual que ya nadie piense que soy un árbitro imparcial, voy a mostrar toda la parcialidad con la que siempre he operado, pero ahora sí que al público, me parece que es un acierto para la oposición porque ya se dieron cuenta que el tema del INE es el único tema que los ha logrado semi-organizar, y un poco además en miras a esta marcha que tienen planeada en febrero, a finales de febrero, pero considero que a largo plazo esta operación política tan cínica que están haciendo estos dos consejeros va a acabar por darle la razón, ni siquiera en largo plazo, en mediano plazo, va a acabar por darle la razón argumentativa a la 4T, quien ha argumentado por mucho tiempo que hay consejeros, que la manera en la que se eligen los consejeros es una forma partidista de poner gente ahí, que hubiera sido mejor una reforma constitucional donde la gente hubiera podido elegir a los consejeros, y sí creo que a la larga esto, uno, le afecta a la institución, al INE como tal, pues muestra que los consejeros tienen todo excepto imparcialidad, y dos, creo que sin quererlo nuevamente le van a dar puntos a Morena o a la 4T para argumentar por qué el sistema electoral mexicano, y en específico el INE, tiene problemas fundamentales que debían haberse resuelto con no una reforma legal que es el plan B, sino con una reforma constitucional que desgraciadamente la oposición frenó sin ni siquiera leerla.